Hola que tal, bienvenidos un domingo más a Marlea Makeup Hoy vamos a hablar de ingredientes y en concreto del ácido gilicólico que es uno que yo creo que suscita bastantes dudas a pesar de que está muy extendido en el mundo de la cosmética Me habéis comentado sobre él me pedisteis en algún directo que por favor hiciera un vídeo al respecto y aquí está Ya sabéis que este vídeo va a ir acompañado igual que todos normalmente de una entrada en el blog que os la dejaré linkada por aquí en la cajita de info para que tengáis también más información sobre sobre este ingrediente en concreto Vamos a ver qué es, cuáles son sus funciones los usos, precauciones todo este tipo de cosas, así que vamos a comenzar. La primera pregunta por tanto es que es el ácido gilicólico, también se conoce como ácido hidroxiacético, es una molécula pequeñita, normalmente este tipo de moléculas tienden a penetrar más en la piel y pertenece al grupo de los alfa hidroxiácidos que seguro que esta palabra la habéis escuchado por ahí en algunos artículos o por redes, ¿vale? o habéis leído AHA, seguro que sí Son ácidos derivados principalmente de las frutas de la caña de azúcar, etc y seguro que hay algunos que nos suenan que también pertenecen a este grupo como pueden ser el láctico, el tartárico el málico o el mandélico. Por otro lado tenemos los beta hidroxiácidos que esto si queréis os lo hablo os lo comento en otro vídeo que son los BHA y ahí el más famoso es el salicílico sin duda aunque hay otros que pertenecen a este grupo también y tienen otras funciones pero bueno, que si queréis, dejádmelo en comentarios y vamos haciendo tantas de grupos de ingredientes. ¿Y cuál es el secreto del ácido glicólico? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Sus beneficios? Vamos a verlas Principalmente se utiliza a modo de exfoliante La piel se va regenerando normalmente a lo largo de 28 días ¿Vale? Se van eliminando las células muertas Hay veces que depende de cómo nos sintamos la piel o en diferentes estados en los que ella se encuentra este proceso puede verse alterado y con el ácido glicólico lo que hacemos es una acción keratolítica va a ir eliminando las capas superficiales de la piel va a ir descamando un poquito con lo cual nos vamos a ver la piel sin esa textura que a veces tiene más uniforme en el tema de manchas también puede actuar el tema de arrugas que eso ahora si queréis lo vamos viendo también es un ácido muy efectivo que puede utilizar cualquier tipo de piel prácticamente a excepción de las sensibles o que tiendan a ser reactivas pero bueno que está bastante extendido y que vamos a ver también un poquito el tema de las arrugas que eso nos interesa bastante al ir eliminando esas capitas también lo que hace es estimular la producción de colágeno y de ácido hialurónico que es lo que precisamente nos mantiene pues tensa la piel entonces pues vamos a ir limando vamos a ir disimulando un poquito esas líneas de expresión que es algo que también nos preocupa y no solo es el tema de luminosidad manchas textura sino bueno pues las arruguitas si nos las va a tratar en parte pues también es un gran ingrediente en ese aspecto pero no todo es oro lo que reluce ¿por qué? porque el ácido glicólico por el mero hecho de ser un ácido y aparte bastante efectivo en ese sentido tiene sus contraindicaciones puede ser irritante sobre todo pieles que pues que sean más sensibles o bueno si utilizamos concentraciones demasiado elevadas así de primeras puede ser incluso sensibilizante ahora os voy a contar un poco mi experiencia y vamos a ver qué es lo que ha pasado aquí pero bueno principalmente es fotosensible con lo cual súper 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 importante ya sabéis que yo siempre hago hincapié en esto protección solar máxima 50 plus al día siguiente ¿vale? yo recomiendo utilizar este tipo de protección todos los días pero bueno más hincapié todavía después de haber utilizado un ácido y el ácido mejor utilizarlo por la noche eso sí porque como hemos dicho es fotosensible no tiene sentido utilizarlo por la mañana y que luego nos vaya dando el sol a lo largo del día en el rostro ¿vale? muy importante muy importante también que si no hemos utilizado ningún producto con este tipo de ácido con ácido glicólico que hagamos una pruebecita antes yo no la hice y me arrepiento ahora os comentaré lo que me pasó pero bueno muy importante yo creo que simplemente podemos aplicar un poquito de producto en esta zona más que nada porque es parte de la cara se podría aplicar aquí pero bueno yo creo que aplicarlo un poquito en esa zona y dejarlo un tiempo y ver si nos irrita si no ¿vale? muy importante el tema de las concentraciones mejor empezar por concentraciones bajas productos hay desde el 4% si no estoy mal informada hasta el 20% creo que empezar por un 20% es una auténtica locura así que mejor empezar por concentraciones muy bajitas por ejemplo uno de los productos más famosos y que seguro que habéis visto por un montón de redes sociales es el tónico de ácido glicólico de Pixi en ese caso tiene un 5% y no sé empezar así poquito a poquito igual obviamente no todos los días pues mira una vez a la semana si hemos visto que no nos ha dado reacción una vez a la semana luego pues podemos dos veces a la semana yo este tipo de productos igual tampoco lo utilizaría a diario se puede pero igual en días alternos una cosita así y tampoco en un espacio largo de tiempo porque muchas veces esa sensación en la piel es ir eliminando las capitas nos vemos la piel mucho más fina mejor en definitiva puede crear un poquito de adicción y como hemos dicho que es fotosensible mejor utilizar este tipo de productos en épocas en las que no nos dé el sol de lleno yo no os lo recomiendo para nada en agosto ¿vale? por mucha protección solar que nos pongamos después voy a contaros ahora un poquito mi experiencia y como en casa de herrero o cuchillo de palo pues no estoy 100% segura pero es que el año pasado tuve una reacción muy 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 fuerte y fue dos días después de haber utilizado un producto con ácido glicólico tuve una sensibilidad por eso que he comentado que es fotosensible y que puede crear ese tipo de sensibilidad durante seis meses es muy fuerte utilicé un un limpiador es que ni siquiera fue un tónico que te lo dejas en la piel nada nada un limpiador que nada lo aplicas te lavas la cara lo retiras y punto que tenía un 15% lo que os comento no sé si fue eso pero es que no utilicé nada más extraño ni comí nada extraño ni nada diferente en esos días con lo cual yo lo achaco ese producto y bueno que fui tonta de utilizar un 15% siento que jamás había utilizado ningún producto que contuviera el ácido glicólico me dio un poquito el sol yo me puse protección solar pero aún así me dio un poquito el sol y me puse rojísima pero me quemaba toda la piel todo lo que estaba en contacto con el sol o sea todo lo que me había dado el sol manos cara cuello escote todo 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 hiper rojo me tuve que ir al hospital a que me pincharan incluso al día siguiente bueno no fui a trabajar obviamente al día siguiente en los minutos de mi casa al metro que me dio un poquito el sol igual y eso que fue en diciembre de todas maneras si me llegáis a ver y os paráis al lado mío en el semáforo es que parecía que vivía en Siberia de verdad con las gafas de sol el pelo por aquí todo todo para que no me dieran nada nada de sol afortunadamente esta sensibilidad ha sido pasajera me duró como unos 5 meses o 6 meses luego en verano pude bañarme en la playa pude tomar el sol con protección obviamente pero bueno que cuidadito cuidadito porque puede ser que la piel se os haga más sensible coja esta sensibilidad y no dure simplemente 5 meses sino que dure mucho más así que para nada hagáis lo que yo hice mi ejemplo es el anti ejemplo en este caso y si vais a tener o si queréis utilizar productos que contengan ácido glicólico o algún tipo de ácido por favor empezad como os he comentado haciendo alguna prueba y a concentraciones muy pequeñitas al hilo de todo esto comentaros que tengo un producto que tiene ácido glicólico en menor proporción en un 8% o sea la mitad de lo que lo utilicé y también tiene salicílico y tiene láctico que es el natural peeling de casmara que es un producto que todo el mundo dice que es una maravilla quiero empezar a utilizarlo sé que bueno estamos en primavera pero como el tiempo está loco que hace frío calor bueno quiero empezar a utilizarlo no lo he utilizado todavía voy a hacer la prueba y si no pasa nada lo voy a incluir en mi rutina una vez a la semana si no pasa nada dos veces a la semana y más de eso no lo voy a incluir porque la verdad es que no quiero que me vuelva a pasar os iré contando si todo va bien y lo puedo utilizar vale os haré enseñar el blog próximamente próximamente dentro de un tiempo ya sabéis que yo todo el tema de producto sobre todo de cosmética me lo tomo con calma porque quiero tener una opinión bien formada pero bueno que lo sepáis que vamos a ponernos aquí al lío y voy a ver si puedo utilizar este producto porque es que tengo mucha curiosidad y es que todo el mundo dice que es una auténtica pasada vale y bueno esto es de todo lo que os quería hablar en este vídeo sobre el ácido glicólico ya sabéis que en la cajita de info os dejo la entrada en el blog con más información y me encantará que me comentarais si habéis utilizado un producto que contenga este ingrediente en qué proporción qué producto es que siempre está guay bichear si os ha pasado alguna cosa no sé si habéis notado alguna irritación hay veces que con este tipo de productos como son también un poquito irritantes y es un ácido al fin y al cabo pues notamos una especie de cosquilleo de picor no sé contadme vuestra experiencia la verdad es que me vendrá súper súper bien jamás empecéis con porcentajes súper altos por favor os lo pido y bueno que espero que estéis muy bien que espero que os haya gustado este vídeo un montón si tenéis sugerencias de más ingredientes de los que queréis que hable por favor dejádmelo aquí abajo en comentarios también podéis seguirme por todas las redes sociales sobre todo instagram vale que estoy ahí más activa y bueno en el blog en todas partes nos vemos en el siguiente vídeo chao